Cuento de hablar de Guavirá y de su ascenso a la Liga Profesional del Fútbol Boliviano Este fin de semana venció por un tanto contra cero Universidad del Beni y se coronó campeón del Nacional B En el estadio Gran Mamoré de la Ciudad de Trinidad se jugaba la segunda final de la Copa Nacional B Con las representaciones de Guavirá de Montero y Universitario del Beni Con los equipos en la cancha ambas representaciones trataban de mostrar su juego En la primera parte el fútbol no fue muy claro para ninguno de los dos planteles Las llegadas más claras las tuvo el equipo azucarero Con un Universitario que no encontraba su juego como lo hizo en la Ciudad de Montero Ya en la segunda parte Guavirá regresó mucho más tranquilo y pudo imponer su juego Mientras tanto que Universitario del Beni no pudo encontrar su juego en todo el encuentro Hasta que en el minuto 69 se abriría el marcador Luis Hernán Melgar sería el encargado de ejecutar el tiro libre que le daría la ventaja al equipo azucarero Gran alegría en la dirigencia y en la hinchada que llegó hasta el estadio Gran Mamoré Nada que hacer para el guardameta que se quedó mirando como entraba el balón Con este resultado y el conseguido en casa Guavirá asciende a la liga de forma directa Después de casi dos años de estar fuera Así terminaría el encuentro con 1 a 0 a favor de Guavirá ¡Olé, olé, 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 ol ¡Gracias!